Además de compartir actividad delictiva, ahora también se encuentran en el mismo sitio pagando sus respectivas condenas por tráfico de drogas. Hoy te contamos de los narcotraficantes mexicanos que comparten prisión con Joaquín el Chapo Guzmán. El penal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado es considerada como la prisión más segura del mundo, en donde por primera vez se tiene a tres de los narcotraficantes mexicanos más peligrosos de la historia construidos al mismo tiempo. Joaquín el Chapo Guzmán, Alfredo Beltrán Leiva y Marco Antonio Paredes Machado. Ahora se especula que también será el nuevo hogar de Rafael Caro Quintero. La Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad ubicada en Florence, también conocida como la Supermax de Colorado, es uno de los destinos de los criminales de alto perfil que son juzgados en los tribunales estadounidenses. Terroristas, asesinos seriales y narcotraficantes son los principales clientes de esta fortaleza. Tras abrir sus puertas hace 28 años, en 1994, la prisión conocida como la Alcatraz de las Montañas por su posición geográfica, ha albergado a cientos de delincuentes de alto reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos poca veces coloca a narcotraficantes mexicanos juntos, como ha sucedido ahora que dos cabecillas del cártel de Sinaloa y uno de sus principales colaboradores se encuentran simultáneamente recluidos, según Infobae. Según Infobae, Ociel Cárdenas Guillén, fundador de Los Zetas y exlíder del cártel del Golfo, estuvo en la Supermax de Colorado de 2011 a 2019, luego de ser detenido en México en 2003 y extraditado a suelo estadounidense en 2007 durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Fue el primer narcotraficante mexicano en llegar a dicho penal. No obstante, su salida coincidió con el ingreso de uno de los capos quien fue considerado el narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El Chapo ingresó a ADX Florence en julio de 2019, tras ser condenado a cadena perpetua. Se encuentra en la unidad H bajo resguardado en área de medidas especiales, administrativas y de extremo aislamiento, y es que este narcotraficante protagonizó dos de los escapes más mediáticos de penales de alta seguridad. En dicha área se encuentra junto a uno de los responsables del atentado contra las Torres Gemelas, así como a un terrorista de Al Qaeda. Tras ser aprendido por tercera vez en México en 2016, fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, por lo que ahora se encuentra en aislamiento 22 horas al día en una celda de no más de 3 metros cuadrados, según el tiempo. Fue en marzo de 2021 que al penal ingresó Marco Antonio Paredes Machado, quien fue identificado como uno de los principales operadores del Chapo dentro del cártel de Sinaloa, así como ser la máxima autoridad de dicho grupo criminal en Agua Prieta, Sonora. Paredes Machado fue detenido en el Estado de México en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2015. En 2020 se le sentenció a 22 años de prisión con cargos de tráfico de drogas, por lo que fue trasladado al penal de Colorado ADX Florence en marzo de 2021 según Noreste. Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, el cual fundó con sus hermanos, fue trasladado a ADX Florence recientemente, en junio del presente año. Quien se presume es primo del Chapo, fue detenido en 2008 por las autoridades mexicanas en Culiacán, Sinaloa, lo que provocó el rompimiento entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, tras años de colaboración según Proceso. Los Beltrán Leiva acusaron a Joaquín Guzmán Loera, así como a Ismael El Mayo Zambada de traición al haber entregado al Mochomo, ruptura que provocó una violenta guerra en el norte del país, de la cual aún se viven duros estragos. De esta manera, tres de los capos más sanguinarios de México se encuentran recluidos y aislados en el penal más seguro del mundo, después de haber controlado el cártel de Sinaloa, en el caso de Paredes Machado y Guzmán Loera, o de haber sido un colaborador cercano como lo fue Beltrán Leiva. Por su parte, tras la reciente captura de Rafael Caro Quintero y la lucha por extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado, se abre la posibilidad de que el narco de narcos sea trasladado al dicho penal, acusado del asesinato de Enrique Quique Camarena en 1985. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.